El mar encadenado 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 Además son valientes Don Samuel Hace cuatrocientos años Que mi patria está preñada ¿Quién la ayudará a parir Pa' que se ponga bonita? Ya no sople el viento arriba ¿Quién la ayudará a parir? 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 La montaña quedó muda, partida por la mitad No canta Fabio Neruda los versos del general Porque era mucho poeta Para ver morir su pueblo Y sobrevivir al hecho En un fusil compañero Que me voy a seguir alargando Y yo sé que para más luego Nos servirán las guitarras Igual que el circo de ron Donde mataban cristianos por defender una cruz Casi no han cambiado nada Siguen matando cristianos por defender una cruz En el pecho Cruz Gama Toma tus manos, toma tus dedos, de las nubes vuelven la galla Dispará, dispará, chileno, dispará Dispará, dispará, por América Dispará, toma tus manos, toma tus dedos, de las nubes vuelven la galla Cantale Víctor Cantale Víctor, cantale al pueblo que se alza la llamará Dispará, dispará, chileno, dispará Dispará, 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 por América dispará Dispará, dispará, por América Toma tus manos, toma tus dedos, de las nubes vuelven la galla Toma tus manos, toma tus dedos, de las nubes vuelven la galla Por América disparar Y a no sople el viento arriba Bajo de la cordillera Porque el viento es frío arriba Y el vagando se calienta Azorrazando el Santiago Calentando las trincheras A su caso en la moneda Canción de huesos chilenos De lo profundo diadento Canción para los valientes Que la canta Víctor Jara Una canción de Violeta Para el compañero Allende Llegará el día En que nuestro continente Hable con voz De pueblo unido Ayer 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 Ayer